Soy Roberto García de Miguel, soy dibujante y vivo aquí en Bilbao, aquí al lado. Pues proteger todo lo que he estructurado últimamente, que es bastante, y bueno, pues hay que guardarlo y es lo que tenemos que hacer los bilbaños. Pues no hay, por ejemplo, pues igual demasiados espacios libres como para andar con animales y con... Y poco más, porque últimamente se está poniendo como una ciudad cosmopolita y bien. Quitar, por lo de todas las ciudades, me supongo. El vandalismo, la inseguridad y el mogollón de gente que hace grafitis por ahí, y en sitios donde no debe hacerlos, y yo estoy contento con la ciudad. Igual apoyar más a otros barrios que están en el extra radio, pero en general está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!